¡Yeah! Seguimos aquí, en esta pequeña isla del Mediterráneo. Hoy conoceremos más sobre su pasado prehistórico, la cultura talayótica. No hay que pensar que los habitantes de este periodo vivían aislados, todo lo contrario. Más bien, había una red de comunicación marítima que permitía la interacción entre los diversos pueblos del Mediterráneo. La prueba es la convergencia en una cultura megalítica, plasmada en diversas localizaciones. La más antigua fue la de Gobekli Tepe, en Turquía, abarcando un largo periodo entre el Paleolítico y el Neolítico. La era de los templos de Malta data de la edad de los metales, así como también el famoso monumento de Stonehenge. La cultura nurágica de Cerdeña y la talayótica consistieron, encontrándose similitudes arquitectónicas. Así que hoy vamos a talayotizarnos un poco más. ¡Venga, adelante! Esto es el recinto de Taula. Como ya hemos dicho, es un recinto destinado a culto, público, y todos tienen una forma parecida, que es de herradura, con una taula, al menos, medio grande. Tengo una hipótesis. Hay recintos parecidos en Turquía, así también en forma herradura, con formas megalíticas en forma de T, y ahí representan una figura humana esquematizada. Esto parece que sea lo mismo, es la deidad en medio del centro de culto, en una forma humana esquematizada. Tened en cuenta que el arte macroesquemático es pintado, pero sí. Es cultura macroesquemática prehistórica. Exacto. Ahí está. Megalítica. Bueno, aquí una de las características que vemos es que en la taula falta la parte de arriba. No está. ¿Dónde la tenemos? Aquí. En algún momento de la historia cayó y quedó delante de la parte de abajo. Pero si nos damos cuenta, hay una cavidad dentro y se debe a que en época posiblemente romana, fue utilizado como sarcófago. Aquí había un enterramiento y una tapa. Este apoblado es el que mejor está conservado, con lo cual, si les quiere decidir, suelen de ver una cosa en cuanto a apoblado talayótico, este. Hay también en Mallorca, pero también conservados como este no hay, así que es imprescindible verlo. Hay tres talayots. La diferencia entre estos y los de Mallorca es que estos son la mayoría macizos. Lo que sí está claro es que el talayote es un edificio público, la utilidad no está clara, pero es edificio público. Y alrededor de él se hacía la vida. O sea, tanto hemos visto la vida religiosa con el recinto de taula y a partir de ahí, alrededor, casas. Las casas en elante son estructuras circulares, se apoyan unas en otras, con parte de zonas públicas que son como patios, zonas abiertas, y así se van expandiendo en círculos, círculos y círculos. Aquí quedan muchísimas casas, sobre todo las de la época post-alaiótica, son las que se han encontrado más objetos y restos que están en el Museo de Menorca. Este que no hemos podido ver, vaya, ahí está, todo. Informaros porque venir aquí sin tener una mínima información os podéis perder bastante. Pero más o menos para haceros una idea, porque si venís aquí lo único que vais a ver es un montón de piedras y no tendréis ni idea de lo que es. En cada una de las partes y monumentos hay una explicación, están cuatro idiomas, son muy detallados, hay ilustraciones, el texto es breve, se puede leer, y con eso se puede hacer todo recorrer. ¡Suscríbete al canal! Estamos impresionados de la magnitud de este poblado, que es una ciudad. Sí, 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 esto debería ser la Nueva York talaiótica. Llevamos andando ya un buen rato, estamos a solas, con la sensación esa de que no hay nadie, así que lo estamos disfrutando solo para nosotros. En este recinto solamente se visita lo que es la Navidad de Estudón, solamente esto, no tiene más que ver. Se trata de un monedro funerario colectivo, no se puede entrar por dentro, es una pena. Algo se puede ver a través de la ventana, un poquito, pero no está iluminado, no se puede echar ni una moneda para que se ilumine. Lo que sabemos es que dentro es un recinto de dos pisos, que es de la época talaiótica. Eso se sabe por lo que se han contado adentro, que son esqueletos y restos de ajoar funerario. De unas 100 personas, más o menos. Que esto se data y con eso se estima. ¿Todo esto dónde está? En el Museo de Menorca, ese que no se puede visitar. Ese que en Mahón no se puede ver. Ahí está todo, todo lo que está aquí dentro está allá. Entonces, también se ha visto que alrededor de este recinto hay cuaves funerarias, como las que hemos visto ya anteriormente, que no están muy aliezadas, pero ya están. Ni son visitables. No sabemos si también habría un poblado, es probable, porque todo esto va en conjunto. Pero lo que sí que es espectacular es que esta nave es única en Menorca. ¿En sí es el monumento de piedra más antiguo de Europa? Es uno de los emblemas de la isla, junto con las tablas. Y bueno, aquí lo que podemos apreciar sobre todo es que la construcción tiene bastante precisión geométrica. Queda muy bien. O sea, las piedras quedan muy ajustadas, la forma que se le da curva, que es complicado. Las partes con ángulo recto. Y como todo confulla al final, como una especie de falsa cúpula, falsa bóveda. Y queda muy chulo. O sea, para la época, hay que darle un aplauso al arquitecto. Está muy bien, muy bien. Aquí ya nada más que ver. Esto es. Ah, como yo es lunes, es gratuito. Así que, un puntazo. Chau. y esto es el paraíso está llenísimo de gente la pasada es que la macarilla había gente pues que en la macarilleta en proporción hay muchísima más gente no es ni julio en agosto en septiembre no obstante está que está petado consejos si venís aquí un calzado cómodo para andar por senderos y bajar escaleras porque no es para ir en chanclas supuestamente la macarilleta es nudista pero nadie está desnudo así que bueno siguiendo el mismo camión de caballos se puede ir de una playa a otra desde la cala macarilleta a la cala turqueta la dedicación pone que son unos dos kilómetros unos 20 minutos este camino este sendero recibió su nombre porque se recorría a caballo como os podéis imaginar y va conectando torre a torre cada una de las torres de vigilancia costeras entonces finalmente este camino pues que cayó en desuso normal cuando ya no las torres ya no hicieron falta afortunadamente pero ahora se ha recuperado hace un tiempo en su sendero de largo recorrido y bueno y así se voy a reutilizar una ruta después de la caminata pues estas dos pequeñas claras y ahora vamos a reponer que hemos sudado mucho y ya y otro espacio arriba que en este ha desaparecido en estilo gótico mediterráneo la mayoría son beneficios neoclásicos y que son vírgenes como ésta ah